No me vuelvas a llamar Tratando de explicar Que lo que di no era cierto Vergüenza de destener Si me quieres convencer Que eres fiel y eres inserido Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Escusas y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena Te voy a perdonar Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Ya me cansé de escuchar Susas y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad Otra oportunidad No te la doy No te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Susas y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena No te voy a perdonar Oh no